La semana pasada hablábamos de los rumores de una posible bancarrota. Hoy es un hecho, se confirma la noticia. Esta mañana la compañía Sears, que tiene una larga historia con Estados Unidos, más de 100 años, se declara en bancarrota con deudas de hasta 50 mil millones de dólares. Imagínate. Pues ¿de dónde debe tanto dinero? Varía entre 10 millones. 50 millones. Varía de 10 mil millones a 50 mil millones. ¿Nunca pagaron la renta de todos sus edificios o qué? Mucha amortización de esa deuda. Argel, este es un rollo, un chorro de dinero. Busca, o sea, la bancarrota con deudas de hasta 50 mil, pero Sears alguna vez fue a la empresa, dice que está tan mal que hoy lunes no pudo pagar la deuda de 134 millones. Sí, que sería como un pago de intereses. No es nada. Es como el mortgage. Para ello no es nada. No pagó el mortgage. Y se le fue acumulando. No es nada. Pero toda esta gente que, o sea, todo, las compañías que tienen negocio con Sears van a perder todo este dinero. Oye. Porque Sears ya no tiene dinero para pagar. Oye. Es una tragedia. Pues se declara en bancarrota. Es una tragedia económica. Se declara en bancarrota, más no cierran sus tiendas. Yo lo entiendo, pero... La tienda sigue activa. Pero, ¿qué tal si yo tengo una fabriquita de llantas que le vendo a Sears? Correcto. Y Sears me debe 50 millones de dólares porque le estoy fiando. Y como es Sears, pues le voy a fiar. Claro. Con la esperanza y confianza de que me va a pagar. Me ha pagado por 100 años. Sí. Y de repente Sears, no, oye, pues ya no te puedo pagar. Yo, mi compañía es pequeña, ¿eh? Mi compañía de llantas es muy pequeñita. O sea, fregatus. En latín, fregatus. Fregatus. Estatus. Qué mala situación. Sí. Ahora, dicen, dicen los que saben que esta es una estrategia del presidente de Sears porque él es el dueño del fondo inversionista que le ha estado supliendo dinero a Sears todos estos años. O sea, ¿él mismo se está perdonando la deuda? No, que él mismo no le está concediendo préstamos a la compañía que él dirige con el propósito de eventualmente quedarse con todos sus bienes. Sí, pero él está prestando dinero y no se va a pagar él mismo. Exacto, pero... ¿Se va a quedar con él en la compañía? Dicen que eso es lo que está pasando. Ah, pues eso es tranza, ¿eh? Algo me huele a tranza ahí, Argelio. Pesci, pesci. ¿Y él es el presidente de la compañía haciendo todo esto? Sí, pero también presidente del fondo de inversionistas, de capitalistas, inversionistas en la empresa. O sea, por beneficiarse del mismo, fregatus a las compañías que hacen negocio con Sears. Sí. Gracias.